Prometéis a la patria, a la sociedad, respetar y hacer respetar la Constitución de la República del Ecuador, las leyes dictadas por órganos constitucionales, cumplir a cabalidad sus obligaciones, responsabilidades encomendadas en beneficio de todos los afiliados y derechos habientes del Instituto de Seguridad de la Policía Nacional y cumplir fielmente los deberes para con la sociedad, si así lo hacéis, que la patria, vuestra familia, la sociedad, os premie, caso contrario, ella os sancione. Quedan debidamente posesionados a cumplir estas delicadas funciones, que de paso no va a ser nada fácil. Muchos descabros, muchas situaciones. Felicitaciones, el aplauso de todos, por favor.